Los egipcios, como hemos revisado muchas veces en el pasado, han sido una de las culturas más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo, y decían estar en contacto permanente con seres celestiales que habitaban en otro plano, a quienes ellos denominaban como dioses. Los egipcios no hablaban de reptilianos como tal, pero varios de sus dioses tenían aspecto reptil humanoide, y muchos de ellos eran asociados con el agua o con algo que ellos llamaban el océano primigenio. Quizá el dios egipcio, que es más fácilmente relacionable a los reptilianos modernos que todos ubican, es el dios Sobek, el cual era representado como un hombre cocodrilo. Este dios, decían los egipcios, había emergido de las profundidades de las caóticas aguas de la creación del mundo. Es decir, que para el enigmático pueblo egipcio, Sobek era tan antiguo como la tierra misma. Morrop, el dios iguana que se adoraba en Perú hace cientos de años del que te hablé hace poco, también podría tener cierta relación con Sobek, un reptil humanoide gigante, normalmente, pero no siempre, que era benévolo y habitaba bajo tierra. Para la segunda parte del episodio, permaneceremos todavía en África, pero nos trasladaremos de Egipto hasta las tierras de Sululand, al sur del continente africano. Este pueblo sudafricano habla, desde hace años, sobre una raza que no era de nuestro planeta, sino que había llegado desde el cielo, en lo que hoy conocemos como naves, artefactos enormes y voladores. Esta raza es llamada los Chitauri. La palabra Chitauri, en el lenguaje de los sululandeses, significa dictador, pues contaban que estos seres que habían caído del cielo, fueron los que dictaminaron las reglas que rigieron a los humanos cuando nuestra raza aún era joven. Según la leyenda, estos Chitauri eran seres humanoides de aspecto reptil, altísimos, de más de tres metros de estatura y estaban divididos en dos clases sociales, la clase alta o la nobleza, la cual se diferenciaba por tener cuernos, alas y una enorme cola. Y el otro estrato que había era la raza guerrera, cuyos ojos eran grandes, con pupilas verticales como los de una serpiente, tenían la cara redonda, no tenían alas y tampoco cola.